Espacio Andina, segura e integradora. Es una línea de sanitarios eficiente, diseñada para ofrecer confort y funcionalidad en el baño. Cuenta con un lavatorio amplio y cómodo para ubicar en la zona de higiene de manos. El barral rebatible con botón accionador está diseñado para adaptarse a las necesidades propias de personas que tienen su movilidad reducida. Te invitamos a conocer más sobre Espacio Andina en www.ferrum.com Ferrum, respalda tus proyectos.